Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy, por fin, continuamos con los estrenos de Marvel. Después de casi 5 semanas sin estrenos, debido a lo que está pasando en el mundo recientemente, Marvel está empezando a publicar cómics digitales esta semana. Y de los 4 cómics que ha publicado, una de ellas es una de las historias que habíamos estado siguiendo y que muchos de ustedes me han estado pidiendo las últimas semanas. Avengers of the Wasteland. Y no se preocupen muchachos, poco a poco las cosas están volviendo a la normalidad en el aspecto de los cómics, así que a partir de la próxima semana tendremos estrenos todos los jueves. Aún nuestras series favoritas no regresarán, por ejemplo Venom, Hulk y Thor, hasta el próximo mes. Bueno, Venom regresa el 27 de este mes, pero el resto regresa el próximo mes, así que nos queda todavía un poco más por esperar. Y habiendo dicho esto, ha llegado el momento de mandarle un gran saludo a los fanáticos del cómic más rápidos del multiverso. Iniciando por Solex. Super Bomberman Super Master y Gundam Tanaka. Muchachos, gracias por haber llegado temprano al video del día de ayer. Si tú también quieres un gran saludo al comienzo de los videos, pues debes llegar temprano y tu mejor manera de hacerlo es suscribirte al canal, activar todas las notificaciones y dejar un like en este video. Si ya has hecho todo eso, es momento de iniciar con Avengers of the Wasteland capítulo 4. Por mucho tiempo, Doom se ha sentado en su trono en la Nueva Babilonia mirándonos desde arriba. A nosotros, aquellos que lo pusimos ahí. San Antonio, territorio de Hydra. Hoy día es el día que le hacemos recordar que sin nosotros, sin Hydra, Doom no tendría nada. La haremos recordar no solo a Doom. Barón Bond Strucker está dando un discurso a sus tropas. Sino al resto del mundo. Es el destino de Hydra, el reinar. Es nuestro trabajo. Luchar por el control de esta nación que alguna vez fue grande y restablecerla como un superpoder. Es nuestra responsabilidad la creación de una nueva era de Hydra, el Hydra. Mientras Strucker da su discurso, es interrumpido. Herr Strucker. Ahora no, Wagner. Lamento decirle que esto es de gran importancia. Nuestro radar ha encontrado un movimiento que viene del norte, Doom Bots, y parece ser cientos de ellos. Imposible. Hemos tomado cada precaución. No hay manera que Doom pueda saber que estamos... De pronto, una gran explosión interrumpe al varón. ¿Cómo? ¿Realmente piensas que no escucharías sobre esto? ¿Que podrías hacer una armada en mi tierra para atacarme en mi propio hogar? ¿Y que yo no me daría cuenta? Que lo sepas o no, es irrelevante. Lo único que has logrado es ahorrarle a Hydra el viaje a la nueva Babilonia para poder sacarte de tu miseria. Món Strucker golpea a Doom y hace que caiga de rodillas. ¡Qué triste ver al grande ahora en sus rodillas! Debo decir que estoy decepcionado, dada tu reputación. Pensé que darías una mejor pelea. Solo estaba esperando por una apertura, Strucker. Doom contraataca, dando un golpe fatal. Hydra no descansará hasta que tú... hasta que tú estés muerto. Corta una cabeza y dos más. No, ya no más. Doom hace que la cabeza de Strucker explote. El día de hoy, aquí muere Hydra. Muy lejos de ahí, en Osborne City. Los nuevos vengadores por fin llegan a la ciudad. Solo para encontrarse con algo horrible. ¿Estás seguro que este es el lugar? Sí, este lugar. Esto se siente como una trampa. Y no somos los primeros en caer en ella. Ni bien Danny termina de decir eso, la puerta de la ciudad se cierra fuertemente. Odio cuando tienes razón, Danny. Bienvenidos a Ciudad Osborne, impostores. Hemos estado esperándolos. Sí, es una trampa. Muchos de los que se han creído héroes, han pasado por aquí en algún momento. Ninguno de ellos se ha ido. La ciudad de Osborne es una tumba de mil héroes. Donde aquellos que se levantan son golpeados de regreso abajo. Y ustedes cinco, con su patética nostalgia, no serán distintos. Pero no teman, morirán en manos de los más grandes combatientes que jamás han nacido. Los héroes han caído en una trampa de los seis siniestros. Y la batalla se desata. Enchantress ataca a Thor. Debo creer que te sientes invencible detrás de ese martillo, querida. Pero incluso Mjolnir no pudo salvar a Odinson cuando vino a este lugar. Y él era la realeza. Un Asgardiano. No un horrible humano. Por otra parte, Wildchild está luchando contra Hulk. Ah, mírate. ¿Acaso no eres lindo? Un pequeño mini Hulk. Oh, oh, oh. Lo sé, lo sé. Mis garras no pueden perforar tu piel. Pero siempre me pregunté. Los ojos no son piel. Oh, por fin. Mi conocidad ha sido saciada. Tan satisfecha. Por otro lado, el hombre absorbente está luchando con Big Vision. Hombre absorbente. También conocido como Carl Krill. También conocido como Crusher Krill. Conozco todos tus puntos débiles y tus fortalezas. Genial. ¿Cómo terminé yo con la maldita computadora? Tú lo sabes todo sobre mí. Entonces sabes que puedo absorber cualquier cosa que toco. Incluso tú. Estoy muy pendiente de eso. Puedes ser capaz de replicar cualquier cosa que toques. Pero no puedes duplicar lo que yo puedo hacer. Algo como separar mis moléculas. Y luego volverlas a unir. Tratando de usar las habilidades de visión. El hombre absorbente se disipa en el viento. Pero Shocker viene a vengar a su compañero. Muy lista, muchacha. Honestamente estoy impresionado. Pero incluso si Krill era un maldito insufrible. Él era mi compañero. Y en los cielos el duende verde atacaba a los héroes. 60 años. Han sido 60 años. O tal vez 70. Desde que matamos a los verdaderos héroes. Y no he tenido una buena pelea desde entonces. ¿Por qué te tomó tanto tiempo Dwight? Hemos esperado por ti por días. Y nos traes a unos malditos niños jugando a los disfraces. Creyendo que son héroes. Pero no es lo mismo. No es lo mismo Dios. Extraño a Spider-Man. ¿De qué está hablando Dwight? ¿Cómo sabe tu nombre? ¿Conoces a estos bastardos? Yo no, no lo sé. Está bien Dwight. Ellos no vivirán por mucho. Para vengarse porque los trajiste una trampa. ¿Les mentiste a tus amigos Dwight? Ja, mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Por qué no se los dices? Dile sobre tu pequeño trato con Doom. Te reto a que lo hagas. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Te voy a decir el no puedo man a partir de ahora. No puedo man, no puedo man. Sal. ¡De aquí! Handman golpea al Duende Verde. Haciendo que caiga desde los cielos. Mientras disfruto que el Duende Verde reciba su merecido. Esta batalla me aburre. Estos chicos a duras penas son oponentes. Quizás pueda salvar esto y volverlo más entretenido. Ve, pequeña bestia verde. Dale a Enchantress un show. Enchantress encanta a Hulk. ¡Bruce ama a Enchantress! ¡Bruce mata por Enchantress! ¡Brucey, detente! Ja, 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 ja. Sabía que te ibas a volver sólida en algún punto. Solo tenía que esperar para romperte en pedazos. Voy a sacarte el cerebro y todos tus circuitos. No, pues me temo que sí. Debiste haber corrido cuando tenías el tiempo. Antes de que Shocker termine a Ant-Man, el Capitán América viene a su rescate. No te quedes ahí parado, Dwight. ¡Haz algo! Bomba, electricidad, mi armadura. No puedo crecer. No puedo, quizás. Si simplemente reemplazo el sistema. Ah, escondiéndote mientras tu equipo es destruido. Sabía que eras un maldito cobarde, pero esto es patético, Dwight. Por favor, funciona. Por favor, funciona. Ant-Man se coloca su casco modificado y lo activa. Sí, ahí. Ven aquí, cobarde. Levántate. Esto no se siente como una pelea. Y no te voy a dar un golpe de gracia. Ah. Desde muy lejos llegan un montón de insectos que envuelven a los enemigos. Y luego los consumen hasta los huesos. La batalla ha terminado. Bastante siniestro, Dwight. ¿Qué eran esas? ¿Langostas? Pensé que eras el hombre hormiga. No el hombre langosta. Puedo llamar a todos los insectos. Lo modifiqué cuando era un adolescente. No estaba seguro de que funcionaría. Shocker había hecho un cortocircuito en mi traje. Tomó todo lo que me quedaba. Demasiada sangre se ha derramado. Necesitamos encontrar una manera de hacer esto sin matar. Existe uno más. Una máquina, no un hombre. Vivisión se dirige hacia la torre de control. Ahí adentro se encuentra Modok. Dom. Dom sabe que han venido. Bien. Quería que él lo supiera. Él los matará. Él los matará por todo lo que han hecho a todos ustedes. Él puede intentarlo. Pero fallará. Vivisión atraviesa la cabeza de Modok y le arranca el cerebro. Y luego... Dwight. Lo que ellos dijeron es... Es verdad. Yo fui aquel que programó esta localización en la cabeza de los Doom Bots. Sabía que Bruce la encontraría y que los traería aquí. ¿Por qué? Porque hice un trato con Doom. Estás bromeando. Has intentado que todo el mundo desconfíe de mí. Pero finalmente eras tú el que era el espía de Doom. ¿Cuál era el plan, ah? ¿Qué tanto te ofreció? No, no es como eso. Cuando Doom vino, dije que había matado a todos. Pero fue una mentira. Él mantuvo a algunos con vida. La mayoría, mujeres y niños. Has fallado. Pero yo... Soy un gobernante justo. Te daré una oportunidad de redimirte. En California, hay otros dos que han estado jugando a algo que no son. Pretendiendo ser vengadores como tú. Tráemelos. Cuando me los traigas, te daré lo que queda de tu gente. Falla. Y ellos morirán. Y yo me aseguraré de que sepan que fue tu falla lo que les costó la vida. Toma esto. Una vez, uno de sus hombres me dio una data encriptada. ¿Dónde encontrarlos? ¿Qué ruta tomar? Y todo eso. Cuando Grant vino, pensé que quizás él estaba trabajando para Doom también. Que lo envió para poner un ojo sobre mí. Para que siga haciendo mi trabajo. Y yo no sabía. Estaba todavía tratando de encontrar una manera de resolver todo este problema. Lo siento. Muy bien. Sigamos moviéndonos. No hay tiempo que perder. ¿Eso es todo? Dwight admite que nos ha llevado una trampa. ¿Y simplemente nada va a pasarle? ¿Qué hacemos con Dwight, Danny? Dwight hizo lo que cualquiera de nosotros habría hecho. Él estaba tratando de salvar a su gente. Es lo que los Vengadores hacen. Nosotros salvamos personas. Y justo en este momento. La gente de Nueva Babilonia nos necesita. Y así, después de una batalla ardua. Los Vengadores prosiguen su camino hacia la ciudad de Doom. Muy bien amigos. Hemos llegado al final de este estreno de la semana. Lamentablemente quiero decirles que este es el capítulo número 4 de 5. Quiere decir que es el penúltimo capítulo y en el próximo número concluirá la historia. Y digo lamentablemente porque siento de que en un solo número más no podrán concluirla de una manera correcta. Mis temores son que van a apresurar la trama y que o todos los Vengadores mueren. O Doom entre comillas muere pero no era Doom y era un Doombot. O algo extraño van a hacer al final porque realmente siento que van a tener muy poco tiempo para luchar contra Doom y salvar a la gente. Pero quizás me equivoque. Eso no lo sabremos hasta el próximo mes. Ya que este cómic es mensual. Así que solo nos queda esperar. Como les dije al comienzo. En estas semanas van a volver a iniciar las producciones de cómics poco a poco. No van a volver a salir como antes. Que salían a la semana 8 o 16 cómics. Si no, Marvel está publicando los de 4 en 4 o de 5 en 5. Lo que quiere decir que el regreso a la normalidad va a ser un poco lento. Solo debemos tener algo de paciencia. Nada más. Y habiendo dicho eso, ha llegado el momento de despedirnos por ahora. Mi nombre es Italo y ha estado viendo Notifriki TV. Muchas gracias por la preferencia.